Bienvenidos a una nueva edición del informativo Duke, esta vez del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games. Estamos en el Sonsal y La Bocana haciendo un super campeonato que va a terminar. Definiendo campeones mundiales, definiendo clasificados a Santiago 2023, definiendo clasificados a los Juegos Mundiales de Playa y, lo más importante, definiendo clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Por qué no es diario el informativo? Vale la pena decirlo. Porque están pasando muchísimas cosas y cada tanto nos va a tocar pasar raya y decir, bueno, esto es lo que pasó. Van dos días de campeonato, se realizaron 96 series y, dato muy importante, todas las potencias perdieron gente y ya tienen gente en el repechaje. Miren esto, solo Perú, Canadá, Italia y Japón tienen a todos sus competidores con vida en el evento principal. Es un evento de doble eliminación, todavía no hay eliminados, pero no es un tema menor. Brasil perdió a Chumbinho, Francia perdió a Joan Duru, Nueva Zelanda, Dean Kennings, Australia perdió a Ryan Cullinan. O sea, todas estas grandes potencias que vinieron. Estados Unidos perdió a John John Florence. Bueno, en estos dos días se realizaron series de Ronda 1 de Open Hombres, Ronda 1 de Open Damas y alguna serie de Ronda 2 de Open Hombres. Importante que hay surfistas que ya avanzaron a Ronda 3 y se encuentran a un paso, si uno llega a Ronda 4 del evento principal, estás ahí de estar en el control de calidad para entrar a los Juegos Olímpicos. Para ir a los Juegos Olímpicos uno tiene que ser top 30 en este evento. No importa si uno logra la clasificación o el lugar, el mejor lugar continental, si no es top 30 no va a los Juegos Olímpicos. O sea que es bien interesante ver que ya en dos días estamos viendo nombres que se acercan al control de calidad. Es importante repasar algunos puntos, que lo tenemos que tener en cuenta para el resto de los informativos. Algunos puntos. A. Clasifica el mejor atleta elegible de Oceanía, Asia, Europa y África. Y pasa esto que es muy importante, presten atención. Si un surfista de Oceanía o un surfista de África no logra ubicarse en el top 30, ahí el siguiente mejor atleta elegible, no importa de qué continente, clasifica a París 2024. Es algo que vamos a tener que estar muy atentos. Otro dato importante, 28 surfers clasifican en los Juegos Mundiales de Playa en Bali. Para estos no hay requisito de calidad, o sea que va a estar interesante ver quién clasifica para ahí. Luego, para Santiago 2023 clasifican 5 hombres y 5 mujeres. Los mejores elegibles de la región Panamericana van a ser los que clasifiquen. Y este es el evento con mayor jerarquía, no el Panamericano de Panamá, que es el de segunda mayor jerarquía. Habiendo dicho todo esto, mejor puntaje de Damas. Caroline Marks y Sola Irre hicieron 8,5. Carissa Moore, mejor sumatoria, hizo 16 con 16. Mejor puntaje en olas de hombre, Sebastián Williams y Alan Cleland. Alan Cleland hizo un 8,93 y Sebastián Williams un 8,77. La mejor sumatoria la hizo Gabriel Medina. Muy bien, y la clave Duke del día nos la va a decir ni más ni menos que el equipo peruano. Solo quedan 4 equipos todos vivos y Perú es uno de ellos. Arriba Perú, eh. Señores, nos despedimos de este informativo y mañana volvemos con más.